En mi tierra Yo me siento como un rey Un rey pobre pero al fin y al cabo rey Mi ranchito es un ranchito de embarrar Y en mi reino todo lo que alcanzo a ver Por corona tengo la cara del sol Y por cama una ruana sin cartán En mi centro el cabo de mi asalón Y en mi crono una piedra de amoral En mi centro el cabo de mi asalón Y en mi crono una piedra de amoral Es mi reina la belleza y mi mujer Dos chinitos mi princesa y mi edecar Es mi paje un borro color café A la vez mi consejero principal Por corona tengo la cara del sol Y por cama una ruana sin cartán En mi centro el cabo de mi asalón Y en mi trono una piedra de amoral Como serás de inconsciente Casi me aplasta el motor A la que sale mi pueblo Nunca se puede impactar Dejo tempranito como la chiva Y me pongo a soñar Para recogiendo gente Por donde quiera que va Todos quieren ir con su parejita Y ponerse a bailar Es mi marido siempre Con cintas para el mercado Con el limpeo sol 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 Música Llegan chivas por montón, toca estarlas espantando, toca estarlas espantando, pues se vuelve un cagajón. Hora, pues se vuelve un cagajón. Hora, ya es si la morina. No despiertes amor Sigue soñando En tanto que te arrullo Con mis canciones Como las avecillas En nido blando Arrullan a estas curas A sus pichones No despiertes amor Sigue soñando En tanto que te arrullo Con mis canciones Como las avecillas En nido blando Arrullan a estas curas A sus pichones Déjame a solas En la noche fría Imaginarte así Sublime y bella En la noche fría 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 ¡Gracias! Bajo la celosura de tus pestañas, lanzan enamorando tus ojos negros, rayos divinos, luces extrañas. Y en tu pequeña boca, tierno capullo de amor anida, bajo el tenue ropa que te un tibio beso, brindas la vida. Bajo la celosura de tus pestañas, lanzan enamorando tus ojos negros, rayos divinos, luces extrañas. Tierno capullo de amor anida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!